mensajes de los ángeles para ti ángel de la esperanza más consejo de tu ángel decreto para aumentar la fe y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la esperanza y te dice no debes castigarte por tus errores y convertir esas experiencias en oportunidades para crecer espiritualmente en lugar de enfocarte en lo negativo debes prestar atención a lo positivo para que pueda expresarse en tu vida debes sentir agradecimiento y bondad en todo tu ser porque nada de lo que ocurre es casualidad y si causal la fe la tienes en tu interior y debes acostumbrarte a desarrollarla porque habrán situaciones que precisarán de tu fe y ésta debe ser inamovible si te niegas a ver lo mejor de ti y a no querer ver que eres un ser especial hecho a su imagen y semejanza y escoges ver sólo lo negativo que hay en ti debes estar dispuesto a aceptar las consecuencias porque de ese modo atraes hacia ti todo lo que guardas en tus pensamientos eres tal como piensas si piensas lo mejor atraerás hacia ti lo mejor debes comprender que puedes hacer cualquier cosa que desees cuando estás conectado con dios acepta tu unidad con dios y deja que tu vida fluya en armonía y la felicidad plena el poder divino lo puedes usar de modo positivo o negativo solamente depende de ti el uso que hagas de él si sólo deseas ver los mejores resultados y lo utilizas de un modo positivo pueden suceder las cosas más maravillosas qué ángel te acompaña hoy el ángel de la inteligencia divina te aconseja y te envía apoyo en esos conflictos que tienes que resolver en tu entorno laboral las cosas aparentan ser de una manera muy diferente a como en realidad son busca y encontrarás las soluciones desde la inteligencia y la paciencia hoy tu ángel te dice no es el momento de preocuparte por nada todo volverá a ser como deseas en muy poco tiempo y esto por lo que pasa será sólo una pesadilla las situaciones se solucionarán dejando el miedo del ave la desconfianza en la salud hoy presta atención a los pies y rodillas nos vemos en el camino sólo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto para desarrollar la fe mi fe es firme como una roca e inamovible porque dios es verdad gracias padre mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar a diario abrazos de luz a tu alma hasta mañana gracias